Muy 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 buenas chicos Hoy tendremos un nuevo video de minecraft Pero no será cualquier video de minecraft Hoy estamos en compañía del queridísimo koala Pero antes de explicarles de que tratará el video Los invito a suscribirse A darle like Y a activar la campanita de notificaciones No puedo creer lo difícil que es apuntar bien a la cámara ¿Qué están esperando? ¿Todavía no le dieron like? Dale like ahora En este video estaremos yo y el koala Pero separados Pero ¿Cómo es esto de estar juntos y separados? Muy bien Lex, explico más detenidamente Cada uno tendrá el objetivo de crear la casa más bonita y chetada posible Pero solo contaremos con 30 minutos Eso lo hace cualquier persona, ¿qué tiene divertido? ¿Acaso no me hice cargo de vos en el video pasado? Pero digamos que el editor tiene razón Así que, así que Para mayor diversión hemos puesto el servidor en modo jar No me imagino si en el modo normal ya moría todo en vano ¿Cómo me costará estar vivo en este modo jar? Y... Ah, sí, todo muy bonito Pero ¿Quién decide? Ya me está empezando a caer un poco mejor este muchacho Muy buena pregunta, muy buena pregunta Quienes van a decidir quién tiene la casa más bonita serán ustedes Así es, ustedes serán los responsables de decir quién tiene la casa más bonita En los comentarios al final del video Así que nada chicos, ahora mismo pasamos al video ¡Nos vemos! Tres, dos, uno Y entre Y es de noche hijo de puta Uy, puta de noche, qué maravilla, ¿no? Hija de puta, voy a morir creo al inicio ya, boludo, espera Dale, eh Pongamos el cronómetro y vamos a separarnos de canal Y nos vemos al final recién Dale, dale Decime cuando En cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahí empiezo Ahí empiezo Voy a esconderme y salgo del Discord Bueno amigos Acá estoy ¡Ay! Quiero ser a un creeper ¡Aaah! Espera No, no No puede ser que justo de noche aparezcamos No me da el tiempo de bajarte el volumen Dios mío Espera Ahora sí, ahora sí Ay por Dios En serio no podemos empezar así Una Una partida Dios mío Voy a morir, voy a morir No, encima no veo nada No tengo No tengo nada No veo nada Yo creo que voy a morir Sí Creo que ¿Qué? Permí Creo que lo primero que voy a hacer Bueno Esta noche hay que sobrevivir Yo no te puedo creer En serio Vaquita, vaquita Creo que me va a servir Aunque sea esto Para no morir tan rápido Un caballo No, no creo que me sirva mucho Un caballo ¿Por qué hay tantos zombies? Dale, 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 dale A rompete man Por favor déjenme Ah Dios mío En serio ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos zombies? ¿Por qué hay tantos creepers? Vení también vos Ay No, en serio man Déjame un rato Quiero No puedo hacerme No puedo hacerme nada Déjenme en paz Un rato Estoy un poco tranquilo Porque Aún no veo El logro del koala De La edad de piedra Aunque sea Así que estamos en las mismas Bueno, ya puedo hacerme Una mesa de crafteo Ay, lo siento Chanchito Pero Estoy muy necesitado De comida Así que por favor Dame un buen pedazo De Tocino No, lo que sea Uy Uy Ay, ay, ay Dios ¿Por qué está tan difícil? Pero si yo Creo que está un poco complicado Para ambos Está Difícil la cosa Parece Bueno, a ver ¿Qué puedo hacer ahora? Madera 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 Eso Ya estamos mejorando Ya Esto está pintando Cada vez mejor No sé si es una pala Voy a crear igual Todo lo que Un botecito Vendría muy No, pero ¿Para qué quiero un bote? Cartelitos Como no Cofres Puede ser que necesite Puertas Sí, puertas Sí ¿Por qué? ¿Cuántas puertas? ¿Para qué quiero tres puertas? No estoy seguro De si estoy haciendo bien En picar árboles Con una pala Pero ¿Qué le vamos a hacer? No estoy seguro De nada ¿Qué necesito Para hacer una casita muy linda? Vaya Sí, o sí Esto claro que sí Palitos Palitos Recordemos que el objetivo De Es crear la casita más linda Obviamente sobrevivir Pero tenemos exactamente 30 minutos Para crear Lo más lindo que podamos Así que Este video sería Meramente decorativo Nada, creo que estoy bien Creo que ya podemos Empezar a construir Creo que necesito piedra Y un Vamos a hacernos Un par de herramientas más Por si acaso Porque solamente Madera lo que tengo Ahora mismo Esto se rompe muy fácil Creo que es hora de buscar Un poquito de piedra Y hacer herramientas Un poco más potentes Algo que sí necesito Sí o sí es Lana para hacerme una camita Y dormir un poco Aunque realmente no creo Que haga falta dormir Tenemos 20 minutos más Para hacer una casa Y yo Sigo matando animales Cuando mi prioridad Es construir Una pequeña casa Aunque sea No importa si no es muy grande Pero que sea bonita Creo que ya puedo empezar A hacer la base De lo que sería la casa Con estos 55 adoquines Ahora Mi duda es ¿Dónde? 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 Se me ocurrió Una idea interesante Aprovechando Este desnivel Que está acá Salud Bueno como les decía Quiero aprovechar Este desnivel Que está acá Y hacer Como un fuerte Y que en esta zona Hay una escalera Bajando Tipo triunfal Y llenar cercas alrededor Creo que Creo que Unos 15 minutos Me dan Para eso Y empecemos ahora Ahora me doy cuenta Que Que picar Tierra Con esto De mucho más rápido Estuve haciendo mal Todo el tiempo Antes que nada Voy a hacer Herramientas de piedra Porque Estoy trabajando Un montón Haciendo con esto Un horno Un horno Si Esto si Es muy útil Muy 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 útil Porque mi comida Palanca No para que quiero una palanca Como te quedó Los jocoalas Ni siquiera Llegó todavía A la edad de piedra Así que no creo Que consiga mucho Creo que esto Lo tenemos En el bolsillo El bolsillo Yo tengo Tengo picos de piedra Estoy haciendo con madera Todavía En serio No te puedo creer ¿Por qué soy así? Lo esencial En esto Es sobrevivir Porque si nos matan A cada rato No podremos hacer nada Son 16 minutos Ya 16 Y no estoy haciendo nada Vamos a rellenar Todos los espacios Que quedan Con tierra directamente Ay en serio No tengo más materiales Se está complicando Más de lo necesario No esperaba tardar tanto Dejame Estoy picando Piedra Tierra Lo que sea Tengo como 10 minutos Para terminar Una casa completa Ahora No sé si me da el tiempo Creo que ya podemos Iniciar Ay me falta más Tierra Me falta más Piedra 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 ¿Qué estoy escuchando? Ah soy yo Soy yo Qué pelotudo Son Ay esta casa No está muy Hacemos una casa Con dos puertas Para acelerar un poco Aquí 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 No sé si me va a dar El tiempo Para terminar esto Creo que lo estoy haciendo Demasiado grande Falta uno Quedan 9 minutos Quedan 9 minutos Estoy escuchando Un esqueleto De arriba En serio Lo único Que no necesito En este momento Es un esqueleto Ay 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 Por Dios ¿Por qué? ¿Por qué tenés que existir En este mundo? Ay por Dios Qué tipo pesado Ah Ah Dios ¿Por qué? Déjame Creo que estamos bien Creo que estamos bien Mientras no me moleste Ese esqueleto Que está ahí El Perrísimo este Creo que estoy bien Uy nos quedan ¿Cuántos serían? Ya ni siquiera Se arrestar Ahora Estoy Mi cabeza está En cualquier lugar Mi cabeza está En terminar Esta P*** Casita Ya podemos Poner la portita La portita La portita Ah muy bien Muy bien Creo que es muy bajo todavía Aunque no me da el tiempo De estar Jodiendo Con el techo Mi abuela Mi abuela lo decía Si ibas a hacer las cosas Hacelas bien No 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 Ey Esta es mi casa Muchachito Creo que no tenés permiso Para estar ahí adentro Ah por No 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 Son dos encima Y una araña Una araña No Por qué Por qué Por qué Por qué Ni siquiera tengo comida Ahora Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Por favor Te podés morir Te podés morir Ya Ay no tengo nada Para comer Y son dos Fuera 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 Tiene que haber en la punta Hola amiguito Estoy Con necesidades Fisiológicas No sé si son fisiológicas O biológicas Pero tengo hambre Y eso es lo que importa Dame tu carne Por favor A ver ¿Cómo podemos declarar esto En un minuto y medio? Ni vale Vergo A ver ¿Qué podemos hacer? Hago Escaleritas Y escaleritas Esto es lo que falta Esto es lo que falta Esto es lo que falta Con palas Con palas Con palas Con palas Esto 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 Quedan Menos de un minuto Creo que podemos poner esto Como entrada Que se yo Y Y Y Y esto como Recibimiento 30 segundos 30 segundos ¿Qué puedo poner? Voy a poner esto No sé ni dónde Puedo poner esto Pero Creo que acá Ay En serio Estoy pegando Estoy pegando Con pierna Queda 10 segundos No sé Voy a quitar esto Acá Fuera 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 Y un cartelito Para cerrar Todo el que Ahí está Creo que con eso Termina mi casita Si te escucho Me estaba llamando ¿Dónde estás? En el input A ver tu casa ¿Dónde estás? ¿Cómo hacemos? No Y mostrame Nomás por ahí Ah Bueno La verdad que no No pude hacer mucho Pero Al menos Al menos Se puede dormir adentro Se puede dormir adentro Bueno Llego el momento decisivo Él me va a mostrar Su casa por video Llamada A ver Mostrame ¿Ya estás listo? Sí Y yo te muestro el mío Acá Te vas caminando Y tenés una entradita Así Muy chuli Tenés cerquitas De ambos lados Y fueguitos Para que No te sientas No sientas miedo A la noche Te vas abajo Evidentemente El cartel Este que no puede faltar Puto el que Entra No Esperá Esperá Tengo que golpear Abrir la puerta Y no puedo con una mano Esperá Ahí abrí Ahí estoy Bueno Voy a quedarme en el medio Y voy a girar la cámara A ver que tenés adentro Dale Bueno La verdad que no hay nada Hay cuatro antorchas Son uno Dos Tres Cuatro Y el techo Y ya está ¿Y la cama? No tengo cama Bueno amigos No pero yo Pero yo tengo el hornito Y todo lo demás Tengo el inventario Mira ahí abajo está Ahí abajo está Bueno Te doy un punto Porque lograste hacer El cartelito Que a mí me costó muchísimo Y no conseguí Pero a ver A ver No Puto El techo Estaba completo Y es una casa en la cueva Es una casa en la cueva Estaba en la cueva Para mí que eso Cállate Cállate Bueno Para mí que eso Vájame al canal Y dígame Para mí que eso es Te vas a punto Si estaba en una cueva Mira dónde estaba yo O sea Viste Cállate Cállate Y bueno chicos y chicas Ahora es su turno De decidir Quién hizo la mejor casita Tengan en cuenta De que yo hice la casita Desde cero Con mucho sudor Y Koala Tomó el camino Mucho más fácil Y hizo una casa en la cueva Yo no sé Para mí son cosas Muy importantes a considerar Si te gustó este video Y querés ver una segunda parte Continuando lo que empezamos En este video Deja tu like Suscribite Y nos veremos En el próximo video Ah dale Dale no hay problema Ya está súper No hay problema No hay problema Hacer da Hacer pero No hay problema